Música En esta lección vamos a explicar qué son los registros acascos. Pero los registros acascos, como hemos dicho, eran como una biblioteca, una parte que estaba en la creación. ¿Para qué preguntar a los registros? Bueno, en el primer video ya comentábamos que muchas veces te pasan cosas y no sabes cómo. No sabes cómo que alguien te cae, no sabes cómo que alguien te cae mal, no te ha hecho nada. ¿Y qué consiste en la lectura de los registros acascos? Pues vean, en una lectura lo que hacemos es preparar las siguientes preguntas lo más concretas posibles para que ellos nos digan la respuesta. ¿Cuál es la mano de los registros? Pues bien, solo por preguntar por los registros que estamos buscando, o lo que hacemos es el último periodo. Gracias por ver el video.